¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. Vamos a contar las noticias más relevantes de la semana pasada. Si vos te perdiste de algo, si se te escapó alguna noticia, capaz que la encontrás acá. Así te quedás al día con todo lo que es el contenido geek. Acá yo rescato las más relevantes y las más importantes para mí. Puede ser que haya pasado alguna que otra cosa, que no la comenté ahora, pero vos en los comentarios me podés poner qué noticia omití. Y así nos enteramos de todo, todo, todo completo. Por un lado te voy a comentar, tanto que estamos hablando de Netflix, es que Stranger Things va a tener una serie, anime spin-off. Se viene un spin-off en formato anime de Stranger Things. Se va a llamar Stranger Things Tokio y seguirá a dos hermanos amantes de los videojuegos en Tokio en 1980 que se encuentran con el Upside Down, ¿sí? Stranger Things Tokio se va a llamar y habla de dos hermanos que están en Tokio, ¿sí? No van a ser dos hermanos que estén en Bélgica, obviamente. ¿Genera hype? A mí la verdad que sí, ¿eh? Bueno, una noticia que no tiene nada que ver, pero la quería comentar, ¿sí? El famoso chef, el chef payaso que te hace esto y te cobra fortuna por comer un pedacito de carne semi-crudo, ¿sí? Que es Salt Bae, se llama. Va a ser investigado por la FIFA luego de posar con el trofeo ganador, ¿sí? De el Mundial. Vi muchos videos que le quería arrebatar la copa a todos los jugadores, estaban con su familia, sacándose fotos, viviendo este momento hermoso y el loco dándole y dándole ahí, no, para chabón, está bien que te investigue la FIFA, vos no tenías por qué estar en el campo y ojalá que te comas alguna sanción. ¿Por qué? Porque pintó la... una sanción importante. Tenemos donation, donation, Javier Castillo, muchas gracias, amigo, por esa donación. Un abrazo gigante, amigo, gracias por seguir contribuyendo y colaborando con el canal. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias totales, ¿eh? Bueno, para los amantes del fútbol, ya que estamos hablando un poquitito del Mundial y toda la historieta, la Libertadores, señoras y señores, ¿sí? La Copa Libertadores ya tiene lugar, ya tiene hogar en lo que es Latinoamérica. Yo tengo las fotitos para mostrarte, en la cual ahora vos lo vas a ver con el audio a mí que se me complica, pero bueno, son cositas que pasan, ¿sí? Pero la Libertadores ya tiene país por país la serie de fase de grupo, ¿sí? La 1 y 2, nosotros ya lo habíamos comentado acá en el canal, yo ya les había contado a ustedes cómo iba a ser toda la movida, pero bueno, ahora está todo confirmado, ¿sí? Para la fase 1 y fase 2 han seleccionado Paramount y Globo en Brasil para la emisión libre en sus diferentes plataformas. Más o menos así queda lo que es la transmisión de esta transmisión de la Condebol Libertadores, ¿sí? En Argentina, Mi Teleface, Pluto TV, en Brasil Globo Play y G, no sé qué será, en Chile, Chile Edición y Pluto TV y el resto de Sudamérica, Pluto TV también. Y la Condebol Libertadores, acá también tenemos la misma plaquita, ya después te la voy a poner todo muy lindo para que vos lo veas. Por otro lado, de lo que es el mundial, los ingresos por publicidad de la televisión pública en Catar, compuestos en un 95% por publicidad privada, han sido suficientes para costear la totalidad de los derechos de transmisión. Quedó cubierta, ¿sí? Todo lo que es derecho de transmisión de la TV pública y radio nacional y los costos de producción de la cobertura, que fueron paradójicamente menores a los de Rusia 2018. Y ahora nos volvemos a meter en el stream con de todo, porque los especiales de Marvel Studios, los Reunited, los Unidos, habían salido del catálogo de Disney hace un par de días, pero ya volvieron, ¿sí? Los sacaron y volvieron a entrar. La diferencia es que ahora cada especial tiene su propio apartado y no los toma como una serie en sí. Chicos, el 29 de diciembre es mi cumpleaños y sale a la venta la nueva camiseta de Argentina con las tres estrellas. Va a salir el 26 de diciembre, va a salir 22.999 pesos, ¿sí? Y va a estar disponible primero solamente para los miembros de Adi Club. Volvemos a la plataforma, porque yo te llevo, te traigo, esto es un mar de cosas hermosas, ¿sí? HBO Max pasaría, pasaría, y te estoy hablando en un... Pero pasaría, ¿eh? Pasaría a llamarse solamente Max, ¿sí? Después de tantas vueltas entre lo que es la plataforma HBO Max, Warner Brothers Discovery, Warner Max, Discovery Max, HBO Discovery, y todos los nombres que le podrían haber puesto, ¿sí? HBO Max, cuando se fusione con Discovery Plus, se llamaría Max, ¿sí? Todavía no está confirmado, ¿sí? Sabemos que la plataforma, como sí, va a desaparecer, pero uno de los primeros nombres que estarían semi-confirmados después de todas estas idas y vueltas, de nuevo, no está confirmado al 100%, sería Max. Esto es un reporte de la CNBC, ¿sí? Max sería el nuevo nombre con el que Warner Brothers va a presentar su nueva plataforma de streaming al mundo. Todavía no está nada confirmado. Esta plataforma, recuerden, que va a llegar primero a Estados Unidos, pero se adelantó un poquitito, y México y América Latina, a mediados del 2023, ya va a estar disponible. Recordá que todo esto de la migración, tanto si vos tenés Discovery, como si vos tenés HBO Max, a la nueva plataforma, vas a tener una ventana en la cual vas a poder probar este nuevo sistema, esta nueva plataforma, a ver si te gusta, y ahí seguir con la misma, ¿sí? Por otro lado, Tom Rothman, que es el presidente de Sony Pictures, confirmó una cuarta película de El Spider-Man de Tom Holland. Tenemos Holland para rato, señoras y señores, el nuevo USM. Ya habían surgido rumores cuando salió No Way Home, pero ahora está casi, casi, casi confirmadísimo, ¿sí? Todavía no anticipó una fecha de estreno, pero se estima 2024-2025. Por otro lado, un juez en Estados Unidos dictaminó que los estudios de cine podrían ser demandados por publicidad engañosa si publican avances falsos con escenas que no lleguen al corte final, ¿sí? Esta resolución se dio tras la demanda de dos fans que habían alquilado yesterday después de ver a Ana de Armas en el tráiler, y así podemos hablar de los tráiler de los Avengers, del tráiler de No Way Home, que en realidad, bueno, tenía cosas que ahí no es que metieron, sino que sacaron para que generaran más hype, pero bueno, ahora podrían ser demandados. Hay que ver en qué queda todo eso. Una noticia que a mí me genera mucha alegría, señoras y señores, es que Amazon espera un anuncio de renovación de la temporada tercera de Los Anillos del Poder, ¿sí? La temporada 2 ya está confirmada, va a salir, se va a firmar durante todo Europa, y lo que prometen son batallas más grandes en la segunda temporada y momentos icónicos de los apéndices del libro. Así que se viene con de todo la segunda temporada de Los Anillos del Poder y ya estaría cerrándose la tercera. Sabemos que en realidad iban a ser 4, perdón, 5 o 6 temporadas, pero después de todos los idas y vueltas que hubo, había quedado como cierta duda, pareciera que no, que todo marcha perfectamente bien. Bueno, y al final hay un cierre, señoras y señores, para lo que fue el famoso juicio de este año, el juicio del 2022, ¿cuál fue? El de Johnny Depp y Amber Heard, ¿sí? Llegaron a un acuerdo, ¿sí? Amber retira la apelación y solo va a tener que pagarle un millón de dólares a Johnny. Además lanzó un comunicado donde aclara que dice ella, y cito textualmente, Tomé esta decisión habiendo perdido la fe en el sistema legal americano, donde mi testimonio sin protección se transformó en entretenimiento para las redes sociales. Amber, ya está, ¿no hay manera? Sí, Amberlina, no hay manera de creerte, pero nada. Bueno, también James Gunn anticipó que los primeros anuncios de los proyectos van a ser revelados en enero. En enero vamos a tener un montón de datita con respecto a Warner Bros. Discovery en general, tanto en plataforma, tanto en empresa, en compañía, ¿qué pasa? ¿se vende? ¿no se vende? ¿Bancarrota? ¿no bancarrota? ¿sale la nueva empresa? ¿no sale? ¿no lo sé? Por el momento no sabemos nada. Y bueno, James Gunn, después de todas las idas y vueltas, y todo lo que ha surgido alrededor del reboot que se está haciendo en el universo DC, dice, bueno, en enero van a tener novedades, ¿sí? Por otro lado, señoras y señores, una buena noticia para los argentinos, tenemos cerveza gratis. Budweiser va a cumplir su promesa mundialista y va a regalar cervezas en la Argentina, ¿sí? Como todo esto pasó un día antes de la inauguración de la Copa del Mundo, una cosa muy desprolija y muy rara, la gente de Qatar dijo, no, no se puede vender alcohol dentro de las canchas y Budweiser había llevado 10 millones de container con cerveza, se las tuvo que meter un poquitito donde no les da el sol y, bueno, ellos habían asegurado durante el transcurso del mundial que el país ganador del mundial se iba a llevar todas esas cervezas, van a ser regaladas. Así que, nada, se estima que van a entregar entre un millón de latas que pueden ser pedidas a través de dos plataformas. Y así, señoras y señores, con esto doy finalizadas las noticias de esta semana, espero que hayan sido de su agrado. Si me quedó alguna pendiente, déjamela en los comentarios, así nos enteramos de todo. Yo te puse acá las más relevantes como para mí. Gracias. Gracias.